Mamá el tambor, mamá el tambor, toca a mujer, toca a los cueros de esa nación. ¡Viene! Estamos en la Tambora Cultural, es un espacio independiente, autogestivo, y es el lugar donde hace varios meses nos venimos preparando y organizando y ensayando para la primer llamada de Candombe en la provincia de San Luis. La idea nació de un sueño de una de las chicas de Flor de Candombe. Flor de Candombe es una grupa de mujeres que nos juntamos a tocar Candombe, y a través de este sueño fue la idea de que se abra a más mujeres, a que más mujeres se sumen, mujeres de localidades cercanas o no tan cercanas de la capital, que se sumen a esta llamada de Candombe. Una llamada de Candombe es una especie de desfile donde hay tambores, hay un cuerpo de baile y hay personajes típicos del Candombe que salen a marchar por la calle. El Candombe históricamente nace de afrodescendientes esclavizados que recupera y que toma su cultura, su cosmovisión, y es por esto que los personajes tienen esa esencia de, por ejemplo, está la mamá vieja, que es la sabiduría, la madre de la comunidad, está el granillero, la granillera, que es el curandero, la curandera, y está también el escobero, que es quien va limpiando el espacio para que suceda la llamada. Todos estos personajes van de la mano con esta cosmovisión recuperada de estos pueblos. Nosotros creemos importante retomar y tomar este concepto, esta idea de estas culturas que van en contra de la opresión, que están celebrando la libertad, reclamando, y retomamos esto de la mano con la lucha de las mujeres a lo largo de toda Latinoamérica. Y también es por eso que en nuestra marcha, en nuestro recorrido, nos va a encabezar la bandera huipala, representando a toda Latinoamérica, a todas estas culturas, y no solamente vamos a tocar candombes, sino van a sonar ritmos de afro, de plena, de cumbia, que también recuperan toda la identidad de todos los pueblos. La llamada va a ser el 8 de marzo y va a salir desde la Tambora Cultural, Falucho 2146, a las 16 horas. Se va a dar en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y del Paro Internacional de Mujeres convocado para ese día. Va a salir desde la Tambora Cultural, por Falucho, hasta la calle Aristóbulo del Valle. Allí va a ir por Aristóbulo del Valle hasta Avenida Fuerza Aérea. Va a agarrar Avenida Fuerza Aérea hasta Casa Violeta. Invitamos a todas las personas de todos los territorios a acompañarnos en esta llamada de candombes, a bailar, a soñar, a compartir a este candombes en manos de mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!